Amigos de las viejas del Nieblas TV, miren de volada, ya me fui a hacer mis rastas y todo el asunto y continuamos viendo más videos, ya saben cuál es mi super banderota con la que siempre navegamos, ¿no? La bandera del Chemo, la bandera de la Chemo, y... Bueno, en fin, amigos, quiero darle la solución para que usted, pues sabemos que se la está pasando pues muy mal, se la están viendo pero bien gruesa y sin viagra, y se la están viendo gruesa sin viagra, la onda es de que les quedara un consejo pues para combatir la crisis, nada mejor que esto que les voy a mostrar a continuación, Juan Tembara. Esta es la solución para la crisis, este pasa montañas, es la solución para la crisis, miren nada más, aquí están los hoyitos, para los ojitos, para que respire o diga, este es un asalto, entonces aquí está, esta es la solución para la crisis. Ahora gracias a la tecnología de punta, quiero que se sienten ahí mismo para que vean pues cómo me guacharía yo con el look, no de rastas, sino 100% pelón. A ver, vamos a ver, gracias a la fantasía de la tecnología. Ay güey, no me veo tan mal, eh, bueno me veo un poco orejón, pero no me veo tan mal que digamos, eh, aunque ya pierdo la esencia del chemo, no, a ver, si me paras un gorrito por ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muchas gracias, que ole, el chemo, no, acá bien pelón, no, luego no voy a andar así, porque van a decir, pues un pelón en su moto pasó por aquí, o un pelón con su mochila, no, a todo lo que da, ay, esta mochila, no manches, va a dejar jorobado al chamaco este que la usa. Bueno, continuamos con más aquí, en las viejas del Nieblas TV, con el chemo, que estaba pelón, pero en su momento, fue gracias a la tecnología. Continuamos en este programa, que en este show, sí tenemos muchos calzones, eh, y talla XL, XXL, XXX, o sea, para aquellos que son medios pornos, y también tenemos, cómo no, para los que casan pequeños, pues hasta S, S, E, Small Elephant, chéquense nada más los boxercitos, eh, chidos, ¿no? No incluyen su rayita de canela, pero aquí tenemos un poquito de cheesecake, que me dejaron un Kate, yo quise nada más, eh, este Kate que me dejaron, y ya con esto podemos embarrar el calzón, y entonces ya va a tener su rayita de canela, y para que no extrañe a los calzones anteriores que usted tiene en su casita, ¿no? Miren, también aquí tenemos mascotas, eh, no nomás esas de las hijas de la madre tierra, o yo, o mollo, o como se llame, aquí, aquí va a haber gatos, miren, aquí está, eh, aquí hubo, mira, saluda, aquí está la mina, saludando, bueno, es gata araña, gata araña, gata araña, gata araña, es una gata que he alimentado mucho, y ya está media gordita, chéquense nada más, eh, unos cuantos kilitos de más, ay, es multicolor, ábrale, sáquese, espéreme allá, sabe dónde, mmm, qué, cada quien hace con su gata lo que quiera, total, a mí es el que me va a resguñar, ¿no? Ay, 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 chamacos, continuamos con más aquí, en las viejas del Nieblas TV, ay, mi banderita, por cierto, aquí está todo lo que da, ay, nos damos el amor y no la guerra, les dije que iba a haber gatos aquí en este programa, ¿verdad? No nomás yo soy el único gatote, hay más gatos en este programa, continuamos, orale, no se duerma, porque se lo carga el payaso. En ausencia de José Albergato Nicolás, nieblasbrizuela.com.ar Y en nombre de San Bo Marni, could you be love? Y también en nombre de, yo soy el Chemo y esta es la Che Mota, la Che Mota, ¿ok? Para que te pongas mini cubo de quien ando, ay, por cierto, un saludo a los briáguilas de Mexicali, que no van mal, ¿no? Pero ahí, sí que aquí, les mandamos un gran saludote a los briáguilas de Mexicali. No manches, se me hace que la tira la que se oye, se me hace que la tira, órale, alguien ya dijo que aquí tengo una tiendita y que ando vendiendo esta cosa, así que yo mejor me voy, porque parece que ahí viene la tira. ¡Vámonos, gata! Posdata, ¿para qué pistear y manejar? Si puedes fumar y volar, ay, con lluvilón, al radio, carnalitros, carnalitros, ahí nos vemos. Ya me voy porque ahí viene la tira, amoroso. ¿Quién me habrá puesto el dedo de que aquí es una tiendita?